No te ves en el marido, no te salgas ni te voy Negro pelo que transmina a menta y limón Negro sol, negro ser, primo hermano de mi corazón Me importa en el espíritu que diga la gente Que voy, que vengo por ahí la reina Que tengo gastadas las losas del puente De tanto cruzarlo por la vaga Y yo le creí Ahora es tarde señora Ahora es muy tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Es un honor tremendo poder compartir una noche de homenaje A un artista que creo que si presumía de algo Era de su Andalucía Y de regalar su arte por el mundo entero Y si me lo permití Quiero darle las gracias al maestro Y a toda la orquesta Por hacerme partícipe De que esta noche Pasemos una noche mágica Y ahora vamos a cantar